La va a meter Mauro, espera el Pipa. Y el Pérez Gerdos. Gira Mauro. La mete Mauro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Demás! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! La mete Mauro. La cabeza de más. ¡Frentazo! ¡Señoras y señores! En 10 minutos son selladas de este segundo tiempo. Gana a Boca. ¡Frentazo de más! Boca a uno. Gana un cero. ¡Gol de Körner! Anticipando a todos. Se zafa de la marca. Tira el manotazo para zafar del hombre que lo perseguía. Buena pelota con mucha rosca de Mauro Zárate. El cabezazo. Ahí conduce Zafa de Del Monte. Que lo venía agarrando, agachándose. Y después de zafar, cabecea libre. Hacia el costado derecho de Ibañez. Es imposible de una pelota parada. Boca encuentra la ventaja. Y ahora empieza otro partido.